Hola que tal amigos, mi nombre es Ramiro Lava y el día de hoy con un video muy importante, cortito de capacitación, nada más para darnos una idea de lo que es el triángulo del poder. Es el triángulo del poder que nos hará obtener reconocimiento, que nos hace obtener influencia ante algún prospecto importante para nuestros negocios de mercadeo en red. Recuerden, nuestros negocios de mercadeo en red son negocios de relaciones, no son negocios de una venta, de un evento que se hace en una vez y no volvemos a ver a nuestro cliente. En nuestro negocio de mercadeo en red, nuestros clientes los tenemos que ver toda la vida y nosotros necesitamos desarrollar nuestro negocio con esa premisa, ya que necesitamos tener una relación con nuestro prospecto por un tiempo sostenido y un tiempo sostenido es toda la vida. Nosotros necesitamos hacer relaciones fuertes con nuestros prospectos para poder llegar a tener una buena red de mercadeo, una red de mercadeo sustentada en una buena amistad, en una buena relación con nuestro prospecto. ¿Cómo podemos obtener ese poder, ese poder de influencia? Pues aquí tenemos lo que es el triángulo del poder. Este triángulo del poder nos va a nosotros a obtener dos cosas muy importantes o tres cosas muy importantes. Lo que es la comunicación. Mientras más desarrollemos nosotros la comunicación, mejor reconocimiento tendremos y más influenciadores seremos en nuestros prospectos. ¿Cómo podemos desarrollar este triángulo del poder de una forma muy eficiente? Haciéndolo en forma digital lo podemos hacer con un blog donde nosotros podemos en ese blog manifestar nuestros conocimientos y nuestras habilidades y a su vez capacitar a nuestros prospectos. Con esto podemos nosotros tener una buena relación con nuestros prospectos. Recuerden que nosotros para poder generar buena influencia en nuestros prospectos, lo primero que debemos de promover ante todo son nuestras habilidades y nuestros conocimientos para poder influenciar a los prospectos que tengamos en mente. Pues bien, mi nombre es Ramiro Lara y espero que con este corto video de capacitación hayas comprendido la importancia de tener un blog. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros en el negocio de Guasanga estamos promoviendo las plataformas de blog. Estos blogs son muy importantes para promocionar conocimientos y habilidades de personas y con esto poder influenciar a nuestros prospectos para que puedan afiliarse a nuestras redes de mercadeo. Espero tomes acción. Mi nombre es Ramiro Lara y estoy en la mejor disposición de ayudarte. Hasta luego. Bye.